Para qué quiero vivir Por mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo prenda sin creído la traba? Siempre del mundo olvidé Es engaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma a perdurar No toquen la camineta 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 ¡No toquen la camioneta! Cansando me pasaré muy triste esta chacarera Puedo hacer que yo me alegre en el instante que muera Seguí, taja, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tantas hechas tengo el alma que no me interesa lograrlo Seguí, taja, seguí, prenda por lo que me hiciste Rasqueando toda la noche la chacarera de un triste Rasqueando toda la noche la chacarera de un triste